En una reciente entrevista, el ministro de Defensa, Agustín Rossi dio precisiones sobre distintos temas vinculados a la Armada. Concretamente manifestó que las gestiones para incorporar dos submarinos de segunda mano clase U-209-1400 provenientes de la Marina de Brasil fracasaron, y que en su lugar la Armada le informó que inició hace algún tiempo contactos para incorporar dos pequeños submarinos costeros clase U-LA provenientes de la Armada Real de Noruega. También mencionó que no hay de momento una decisión tomada respecto a si finalizaron o los trabajos de mantenimiento mayor y cambio de baterías en el submarino ARA Santa Cruz. Dado que tiene información cruzada con criterios dispares respecto a ese tema y que tampoco hay una decisión final respecto al submarino ARA Salta, el cual hoy se encuentra fuera de servicio amarrado en su apostadero de la base Navalmar del Plata. Finalmente mencionó que es de interés del nuevo gobierno desistir de nuevas construcciones navales en el extranjero y en su lugar apostar a construcciones navales en el país, manifestando en ese sentido que el nuevo buque polar para la Armada debería de ser construido en astilleros nacionales. Extraído del grupo Fuerzas de Defensa Argentina se infobae. Revintále del grupo Fuerzas de Defensa Argentina se infobae. Gracias por ver el video.